Chicha Roja Señora chichera, deme alguito, yo le pagaré más luego Cuando la tierra me dé calor y se hayan pasado los aguaceros Cuelga la noche de un farolito, de un farolito de hierro Señora chichera, no me dejes sin chicha, arroja todo el invierno Y dice, señora chichera, señora chichera Brilla la huella sobre el camino, sobre el camino de piedra Sueña en el viento que mi destino es solo cantar Señora chichera, señora chichera Señora chichera, señora chichera Señora chichera ¡Esa! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Senora chichera Senora chichera Que sea Porque no vas a decir qué Pueda decirme que pienses ¡Suscríbete al canal!